... Se lo había anticipado, ya la carrera de preselección en la Asamblea Legislativa ha comenzado. ¿Cuáles son los requisitos? ¿De dónde puede obtener esos requisitos? ¿Hasta cuándo tiene la oportunidad de presentar su documentación? Hoy le contamos en esta siguiente nota. Buenas tardes, usted está viniendo a preguntar por los requisitos, me dice. Bueno, sí, quería saber dónde puedo recabar requisitos para postulantes al proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales. ¿Se está interesado? Por supuesto, por eso vine a ver, tal vez una mesita, no sé, cómo será. ¿Dónde se puede recabar? Además de las páginas web, acá también le informo. Ah, ya, ya, no, está bien, si es en la página web hay que consultarla, ¿no? Bueno, acá también, pero puede preguntar, lo invito a pasar. Ya, ya, ya. Invito a pasar. Gracias, gracias. Listo. Así como esta persona, muchas más están viniendo a este sector que pertenece a la Asamblea Legislativa, el exedificio Realidad. Y ese es el lugar donde se van a recibir las postulaciones para aquellos interesados a poder optar a un cargo dentro del Poder Judicial. Esto tiene un tiempo y le vamos a contar a continuación. La primera fase, que es la fase de presentación de postulaciones, empezó hoy día y termina el 15 de abril al mediodía. Entonces, a las 12 de ese día se va a proceder a registrar, aunque haya una cola aquí pendiente, hasta el último que esté en esa fila. Los horarios de atención son los horarios normales de trabajo. De lunes a viernes se va a atender de 8 y 30 a las 12.00 y se reinicia a las 14.30 hasta las 18.00. Pero la gente que también está interesada en estas postulaciones va a poder ingresar de forma digital para saber y conocer la convocatoria y el reglamento. Acá están los cueres y simplemente tendrán que escanear para poder acceder a esta información. Existen dos comisiones mixtas que van a proceder con este proceso. Una es la Comisión de Constitución, que va a estar a cargo del Tribunal Constitucional Provincial y del Tribunal Supremo de Justicia. Y luego está la Comisión de Mixta de Justicia Plural, que se va a hacer cargo de las postulaciones del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental. Este será el lugar donde se recepcionen todos los documentos para aquellos postulantes interesados. Trabajará incluso sábados, domingos y feriados. Los sábados, domingos y feriados se ha habilitado a atender a la población, a los postulantes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Mientras la Asamblea Legislativa trabaja en sus comisiones en esta etapa de preselección, ¿qué pasa en el Tribunal Supremo Electoral? Los visitamos y esto responde sus autoridades. Es un trabajo exclusivo de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, nosotros estamos trabajando y afinando la planificación de lo que va a ser el cronograma de trabajo en el órgano electoral. Un cronograma que culminaría con la fecha de elección del posible 29 de octubre. No considerando que tenemos 150 días previos o necesitamos 150 días para realizar el proceso electoral, porque este es un proceso electoral de alcance nacional. Hace dos días atrás tuvimos una reunión con los directores nacionales. Estamos preveyendo ya, fijando el presupuesto. Inicialmente habíamos dicho 204 millones de bolivianos. Ahora estamos haciendo algunos ajustes que van a rebajar, ¿no? Van a bajar el monto. Estamos hablando de alrededor de 180 millones de bolivianos de un presupuesto ya que se va a ajustar en las próximas semanas. ¿Se alcanzaría el tiempo para llegar hasta el 29 de octubre? Sí, en este momento estamos trabajando en el marco de los tiempos prudentes, ¿no? Tiempos que nosotros hemos trabajado desde el año pasado y que prevemos nos pueda alcanzar para llegar al 29 de octubre. Está en manos de la Asamblea Legislativa. En este momento nosotros simplemente vamos a esperar la lista de postulantes a las cuatro instituciones del órgano judicial.